No, hay que decirle a las personas que en una sola voz tenemos que hacer un llamado enérgico, pacífico, pero totalmente claro que los bloqueos no son una forma de expresión pacífica, que los bloqueos vulneran los derechos. Pensar que en Popayán se estén perdiendo empleos por bloqueos es inaceptable. Pensar que el pequeño productor campesino que en esta zona esté perdiendo su cosecha o no tenga la capacidad de comercializarla por estos bloqueos es inaceptable. Que empresas que tienen patrimonios de más de 60 años y que generan empleo de primera calidad, como empresas aquí en el Cauca que tienen a más de 1.500 empleados, que se están viendo afectadas por los bloqueos entre el Cauca y el Valle del Cauca, no son aceptables. Por eso, nuevamente, garantías a la protección.